¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar a realizar los Bubati, así que espero que les guste el vídeo que verán a continuación. Los ingredientes a utilizar son 100 gramos de puré de frambuesa, 2 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de agua y de 150 a 200 gramos de harina de tapioca o, en su reemplazo, almidón de mandioca. Empezaremos mezclando el puré de frambuesa con las 2 cucharadas de agua y las 2 de azúcar. Tenemos que lograr que se incorpore todo esto y en caso de necesitarse podemos molerlo con la mini pimper para que sea más fácil, ya que tiene que quedar un puré y a mano se van a demorar muchísimo. Una vez que ya quede una consistencia como esta, vamos a agregarle 3 cucharadas de harina de tapioca y vamos a revolver hasta que no quede ningún grumo. Una vez que la mezcla ya esté lista, la vamos a pasar a un sartén a fuego medio para poder empezarla a calentar para que se forme la consistencia que necesitamos, que es como media chiclosa. Ahora vamos a ir revolviendo, revolviendo hasta que se empiece a formar la consistencia que necesitamos. Se va a ir notando el tiro ya que se va a colocar más pegajosa la mezcla y hay un hack que se muestra por todo TikTok que es metiéndola en intervalos en el microondas y no sirve, yo lo intenté y no sirve, no sirve. Esta es la consistencia que tiene que agarrar, que es como un chicle y va a estar caliente, así que hay que dejarlo enfriar unos segunditos para no quemarnos las manos. Ahora, poco a poco vamos a seguir integrando la harina y como todavía está tibia, vamos a empezar agregándola y mezclándola con una espátula para no quemarnos. Y después cuando ya esté helada, tenemos que empezar a hacerlo con las manos. Se va a empezar a pegar un poco, pero de poco a poco se va a ir logrando. Cuando ya hemos logrado la consistencia perfecta, vamos a poder lograr hacer las pelotas muy fácil y rápido y no se van a pegar en las manos. La medida perfecta es que sean pelotitas chiquititas y aquí les tengo dos hacks para hacerlo. La primera, que es demasiado tardía, es hacerlas una por una y la segunda es hacer una línea de masa grande y después cortarlas aproximadamente de uno a un centímetro y medio, así aproza el ojo. Y empezar a hacerlas con las dos manos, las pelotitas y esto es mucho, mucho más rápido que de la otra forma ya que uno acaba en la mitad del tiempo. Una vez que ya estén todas las pelotitas listas, hay que cubrirlas con un poco de harina de tapioca para que no se peguen. Ahora vamos a colocar una olla a fuego alto y le vamos a colocar agüita caliente. Una vez que ya tengamos esta olla preparada, vamos a agregarle las perlitas de tapioca. Las perlitas vamos a esperar a que suban, estén flotando, y cuando ya estén flotando, vamos a bajar la llama a media baja. Ahora vamos a esperar por 20 minutos, ir cosiéndolas, revolverlas cada ciertos minutitos para que no se peguen y tenemos que esperar que tengan esta consistencia como media babosita alrededor. Ahora debemos enfriar las perlitas de tapioca y tenemos dos hacks, que una es colocarlas en el frío y esperarlas a que se enfríen y de vez en cuando revolverla. O la otra es colocar nuestra fuentecita de las perlitas de tapioca sobre una con agua y esto lo va a acelerar a que se enfríen. Ahora tenemos que darles más sabor a las perlitas de tapioca que se tienen que hacer con alguna miel. Puede ser miel de agave, miel normal o jarabe de maple o jarabe de arce. Y tenemos que agregárselo, en caso de que sea miel, por favor derritarla a baño María, ya que yo me quemé un poquito los dedos al hacerlo en el microondas, ya que explota la miel, por así decirla, ya que eso no se puede hacer. Ahora tenemos dos formas de servirla, que una es con un batido, que en el caso que yo voy a hacer, y la otra es con té. El té hay que hacer un té negro, dejarlo enfriar y después empezar a colocárselos con esta abajo. El batido lo pueden hacer de frutos rojos para que resalte, ya que así queda moradito, o de frambuesa para darle como el mismo sabor, ya que las perlitas son de frambuesa. Y para el batido, primero le agregamos un poco de leche, después colocamos el batido y después volvemos a colocar leche, y ese le va a dar como el efecto degradado que siempre muestran que son los bubble tea o bubble meat. Una vez ya listo, nos quedan así de hermosos. Espero que les haya encantado el video del día de hoy. No olviden darle a like, suscribirse, comentar que otros videos quieren ver en el canal. Y no olviden que pueden ver nuevos videos todos los sábados a las 4 pm hora de Chile. Y los quiero mucho, chao.